¿Qué es el escultores europeos que operaron en nuestro país? Que ahí hay dos grandes grupos, primero vinieron los italianos, muchos de los cuales se quedaron, se sentaron, se asentaron, yo también voy a aprovechar, se asentaron en nuestro país y formaron talleres, ¿no es cierto? Hay varios ejemplos notables y que después sus hijos continuaron su obra y discutieron con la obra de sus padres. Pienso en casos como el de Santiago Girola, que era un italiano que hacía escultura funeraria clásica y el hijo fue Eñoyomi, que va a discutir la obra de su padre, se va a cambiar el apellido para no parecerse al academicismo de su padre. Pienso en Augusto Ferrari, autor de numerosas iglesias y decoración de arte religioso, cuyo hijo va a ser anticlerical, como ustedes saben, Leon Ferrari. Y así tenemos otros casos interesantes de ver de los europeos italianos que se instalaron. Los franceses por lo general mandaban el proyecto, rara vez se han instalado en Buenos Aires, pero sí han visitado. Pero por lo general los autores mandaban su proyecto desde Europa. Esta es la primera generación. La segunda van a ser argentinos formados en Europa. Primero el lugar de formación de los primeros escultores nacidos en nuestro país fue Italia. De manera tal que la formación academicista italiana va a estar muy presente en autores como Lucio Correa Morales, autor de la primera escultura fundida en Argentina, Francisco Cafferata, autor de la primera escultura hecha por un argentino fundida en Florencia, Lola Mora, ¿no es cierto? Y después tenemos los que eligieron Francia, porque se consideraba que Francia era el lugar de la vanguardia o de la experimentación. Como por ejemplo vamos a encontrar otros autores como Rogelio Irurtia, que van a estar más mirando a Francia. Y luego van a estar los argentinos, formados en Argentina, que por supuesto todos hicieron su experiencia europea, pero ya tenían una formación en el caso de Fioravanti de Autodidacta, que se formó como Marmolero, o Bigatti en el taller de orfebrería de su padre, italiano, todos hijos de italianos, ¿no? En el caso de Alberto Lagos lo podemos contraponer a los demás porque Alberto Lagos era de la aristocracia, o de la alta sociedad, ya el abuelo, como les dije, era el abuelo de Gato Dumas, pero Alberto Lagos, el padre de Alberto Lagos, fue uno de los diseñadores de la ciudad de La Plata, ¿no? Después también muy vinculado al diseño y al espacio público de la zona de Barrio Norte, Recoleta, ¿no? Alberto Lagos. Después, como les dije, Luis Perlotti es otro autor también de origen modesto y que llegó a tener un gran éxito, profesor del colegio industrial, de Lotto Krauss, en las materias vinculadas a la construcción, porque él en realidad, como muchos artistas italianos, sus padres o ellos de origen eran artesanos frentistas, eran los albañiles, los maestros mayores de obra que ornamentaban los frentes de las casas italianizantes, que ustedes saben que son de fin del siglo XIX y principio del siglo XX. El turista común y corriente cree que son coloniales, pero ustedes saben que toda nuestra arquitectura más antigua que tenemos en el casco histórico es italianizante. Fin del siglo XIX y principio del siglo XX, diseñada por estos artesanos frentistas, que el ejemplo más representativo, como un artesano frentista que diseña balaustradas, que diseña cornizas, que diseña mascarones, se transforma en escultor, porque justamente uno de sus mascarones llamó mucho la atención en la boca, en barracas, que es Luis Perlotti, y ahí empezó a hacer escultura y se transformó en tal vez el artista más productivo que tuvo la historia de la escultura argentina. Gracias. 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 Gracias.